hoy vamos a tejer este buquete de girasoles muy muy fácil lleva muy poquito hilo y un muy bonito detalle para regalar ahora este 10 de mayo pues vámonos con el paso a paso a les quiero decir que en este buquete de girasoles utilizamos hilo grueso y también utilizamos hilo delgado un gancho del número 2.70 y un gancho del número 2.0 ya nos quedó de esta manera está genial vamos a utilizar un hilo grueso un gancho del número 2.70 y empezamos con un círculo mágico subimos una cadena ahora vamos a hacer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a cerrar de esta manera y hacemos un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos dos puntos bajos en cada punto bajo vamos a terminar la vuelta con 12 puntos bajos vamos a cerrar con un punto deslizado terminando esta vuelta ahora subimos una cadena y hacemos un punto bajo un aumento hacemos un punto bajo un aumento y vamos a terminar con 18 puntos bajos terminamos esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos dos puntos bajos 1 2 y un aumento 2 y un aumento 2 y un aumento 2 puntos bajos un aumento para terminar con 24 puntos bajos cerramos con un aumento 2 y un aumento 3 puntos bajos un aumento 3 puntos bajos un aumento y terminaremos con 30 puntos bajos cerramos con 3 5, 4 y un aumento 4 puntos bajos un aumento y al mates 123 punto bajo 3 de la vuelta 3 y un aumento 3 puntos bajos 1 2 y 4, 4 puntos bajos un aumento para terminar con 32 puntos bajos ya terminamos la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado subimos una cadena ahora vamos a hacer un punto en cada punto agarrando la cadenita de la parte de atrás agarramos la cadenita de la parte de atrás y hacemos un punto en el siguiente espacio agarrando la cadenita de la parte de atrás y vamos a hacer un punto en cada punto agarrando la cadenita de la parte de atrás y vamos a tener los mismos 36 puntos bajos aquí ya terminamos la vuelta vamos a hacer un punto deslizado subimos una cadena ahora vamos a hacer un punto en cada punto agarrando el punto completo agarramos el punto completo hacemos un punto en cada punto vamos a tener los mismos 36 puntos bajos y de estas vueltas vamos a hacer 5 ya terminamos aquí las 5 vueltas vamos a subir una cadena ahora hacemos 4 puntos bajos 1 2 3 4 y una disminución 4 puntos bajos una disminución y así terminamos la vuelta aquí ya terminamos la vuelta subimos una cadena ahora hacemos 3 puntos bajos 1 2 3 y una disminución 3 puntos bajos una disminución terminamos la vuelta ya terminamos la vuelta subimos una cadena ahora vamos a hacer 12 disminuciones 1 2 3 y terminamos las 12 disminuciones aquí ya terminamos las 12 disminuciones y en esta parte vamos a rellenar seguimos vamos a subir una cadena y ahora vamos a hacer 6 disminuciones 3 3 y terminamos las cadenas y 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 4 5 6 vamos a cerrar con un punto deslizado en esta parte nos cuesta un poquito ahí está tomamos aquí el punto hacemos el punto deslizado aquí vamos a subir 2 cadenas 1, 2 ahora ahí en el mismo lugar vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 con la cadena son 3 en el siguiente espacio 3 puntos altos 1 2 en cada punto vamos a estar haciendo 3 puntos altos así es como terminamos la vuelta ahora vamos a subir una cadena y hacemos en cada espacio un punto bajo en cada espacio un punto bajo y de estas vueltas vamos a hacer 3 ya hemos terminado la parte de abajo así es como nos va a quedar ahora vamos a utilizar hilo blanco vamos a empezar con un punto deslizado y comenzamos ahí donde terminamos agarrando la hebrita que dejamos aquí encima esa es la que vamos a agarrar ahí vamos a empezar a tejer hacemos un punto deslizado subimos una cadena el hilo lo vamos a ir perdiendo en el tejido entonces aquí en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo agarrando la cadenita de encima en el siguiente espacio un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo y así vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadenita que dejamos en la parte de encima terminamos esta vuelta miren aquí ya terminamos la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a subir dos cadenas una, dos ahora vamos a hacer dos puntos altos agarrando la hebrita de la parte de atrás hacemos uno y dos en el mismo lugar con la cadena serían tres ahora hacemos tres puntos altos agarrando la cadenita de enfrente uno dos tres todos en el mismo lugar ahora tres puntos altos agarrando la cadenita de atrás en el siguiente espacio uno dos tres seguimos tres puntos altos agarrando la cadenita de adelante del siguiente espacio uno dos tres ahora tres puntos altos en el siguiente espacio agarrando la cadenita de atrás uno dos dos y tres ahora tres puntos altos agarrando la cadenita de adelante en el mismo lugar tres puntos altos uno dos tres y nos va a ir quedando de esta manera así es como vamos a hacer todo todo el contorno miren ya terminamos y así es como nos va a quedar genial para tejer el girasol vamos a utilizar un hilo delgado y un gancho del número 2.0 vamos a empezar con un círculo mágico aquí subimos una cadenita ahora vamos a hacer seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis vamos a cerrar el círculo cuatro y hacemos un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos dos puntos bajos en cada punto bajo serían dos cuatro cuatro ocho diez y dos cerramos el círculo con un punto deslizado subimos una cadena y dos cadena y ya tenemos el centro del girasol así es como nos queda ya pasamos las hebras para la parte de atrás apretamos bien el círculo y ya estas hebras las cortamos un poquito tenemos el centro del girasol y ya tenemos el centro del girasol ahora vamos a empezar con los pétalos para los pétalos vamos a utilizar un hilo un poquito más grueso el mismo gancho entonces aquí vamos a empezar con un punto deslizado y metemos el gancho en cualquier espacio hacemos un punto deslizado subimos cuatro cadenas una dos tres cuatro en la segunda cadena hacemos un punto deslizado en la siguiente un punto bajo en la siguiente un punto bajo en la siguiente un punto deslizado deslizado ahora en el mismo lugar vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio hacemos un punto deslizado subimos cuatro cadenas una dos tres cuatro en la segunda cadena un punto deslizado en la siguiente un punto bajo en la siguiente un punto deslizado y en el mismo lugar un punto deslizado vieron así es como nos van a quedar los pétalos del girasol y de estos pétalos vamos a hacer 12 pétalos vamos a hacer 12 nos van a quedar así debemos de hacer 12 pétalos y nos va a quedar de esta manera cuando hayamos terminado los pétalos vamos a voltear ya terminamos vamos a voltear y vamos a coser por la parte de atrás vamos a coser el girasol aquí alrededor vamos a coser apretamos apretamos jalamos y le vamos a poner un poquitín de relleno este es relleno vean yo le metí aquí relleno entonces lo cosí alrededor de los pétalos lo apreté le jale le di esta forma boludita en la parte del centro así metiéndole relleno y y me quedo de esta manera me encantó es una super idea miren vamos a hacer 4 girasoles más porque colocamos 5 vieron entonces ya que los hayan terminado los pegamos en la base de nuestro buquete de girasoles son 5 girasoles son 5 mini girasoles en la parte de abajo le coloque un moñito este moñito lo hice con 60 cadenas ustedes lo pueden hacer con hilo o lo pueden poner también con listón como mejor les parezca pues ya nos quedó terminado nuestro buquete de girasoles tejido a crochet a mí me encantó espero que a ustedes también nos vemos en el próximo video